El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Palencia ha presentado su propuesta de tasas impuestos para el próximo año. Su intención es no tocar, por ejemplo, la contribución ni el rodaje, tampoco las tarifas de agua o el precio del billete de autobús. Sin embargo, sí que subirán algunas tasas, como la de recogida de basuras. El concejal de Hacienda calcula que con estos nuevos precios el Ayuntamiento recaudaría entre 800.000 a 900.000 euros más que en este año. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Y cuál es la postura inicial de la oposición ante esa propuesta? Pues todos deben estudiar que apoyan y que no, pero para el PSOE sigue pidiendo que haya herramientas que permitan adaptar cada impuesto y cada tasa a los ingresos de las familias. En este caso, en este ejercicio en concreto, está de acuerdo con la congelación del IBI o del precio del bus, pero valoran que otros impuestos y precios tienen margen de subida como el de construcción. Vos no cree que sea el momento de incrementar de incrementos fiscales y Ganemos pide también unos impuestos y unas tasas adaptados a las ganancias de cada uno. El acceso a la vivienda, la brecha digital o la educación siguen siendo retos pendientes para la Fundación Secretaria de Ojitano. Cumplen 40 años, aunque en Valencia llevan trabajando desde 2003. En toda su trayectoria, las barreras han ido cambiando de manera constante y hoy, para celebrar ese aniversario, han organizado una jornada de puertas abiertas con diferentes actividades con las que pretenden desmontar mitos y acercar la cultura. Y nuevo galardón para este medio de comunicación, Jorge Losada, director general de Castilla y León Televisión, recibe así en la Feria de la Lubia de Saldaña el máximo reconocimiento que se entrega allí cada año. En este caso, la Lubia 2022. Un premio con el que se reconoce el apoyo al sector agroalimentario y la labor de promoción en favor de este municipio, declarado Pueblo Más Bello de Castilla y León en 2021. Y en el capítulo deportivo, recién aterrizados de Agropal, donde estaba la plantilla del Palencia Cristo Atlético para conocer el rival de la Copa del Rey. El Ibiza, 12 o 13 de noviembre, será el rival de los morados en la primera eliminatoria de esta competición. Y en otra competición, el Aleph Oro, el Thunder Palencia pasó por encima del conjunto alicantino. Después de esta victoria, 4 de 4. El mismo bagaje que la Andorra, que por cierto, visita el viernes el pabellón. Duelo de gigantes que se avecina. Comenzamos y lo hacemos hablando de los impuestos de la capital. Son hoy nuestro argumento de portada. La mayor parte de los impuestos de competencia municipal se congelan todos a excepción del de construcciones, que se incrementa un 5%. Las tasas y precios públicos sí que crecen entre el 4 al 6%. Sube un 5% el servicio de alcantarillado, el de depuración y el del metro cúbico de agua. Aumenta un 6% el recibo de las basuras. También se incrementan los precios de las actividades del Patronato Municipal de Deportes en un 4,5% y la hora a partir de los 30 minutos de estacionamiento. Un 5% sube el impuesto de terrazas. Con esas cifras, el Ayuntamiento confía en recaudar en 2023 en torno a 800.000 euros más que este año. El equipo de gobierno, eso sí, insiste en que las subidas son mínimas y que se ha tenido muy en cuenta la delicada situación económica por la que atraviesan muchas familias palentinas. El Ayuntamiento quiere congelar los impuestos de cara al próximo año. El IBI, el impuesto de circulación, las plusvalías, que son los impuestos que más tocan a los ciudadanos, esos se mantienen sin subir. Lo que sí van a subir serán algunas tasas, por ejemplo, la de recogida de basuras. La recogida de basuras, pues sube 2 euros al año. El concejal de Hacienda insiste en que es una subida mínima marcada por la coyuntura económica. El Ayuntamiento al final le sucede como las familias, todos los contratos también suben para el Ayuntamiento. Ha subido la luz, igual que para las familias, ha subido todos los suministros, todos los contratos, los sueldos públicos, los sueldos del salario mínimo, todo ha subido y entonces, bueno, eso se repercute al final en un incremento de costes. No subirá ni el rodaje, ni la contribución, ni el agua, ni el autobús urbano. Hacer un ejercicio de responsabilidad porque el Ayuntamiento necesita tener unos ingresos estables y suficientes. El equipo de gobierno confía en obtener el respaldo de los grupos de la oposición para sacar adelante este documento. Hay grupos que de partida han dicho que no y grupos que han dicho que lo tienen que estudiar y lo estudiaremos y lo debatiremos. Y les pide que dejen a un lado intereses electoralistas. Las elecciones son en mayo, se presentará quien se presente con el programa que lleve, pero nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar que en el 2023 el Ayuntamiento va a ser gestionable con unas condiciones adecuadas. De momento, esta propuesta del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, de ordenanzas e impuestos, se va a llevar a pleno el próximo miércoles 2 de noviembre. Bueno, el peso de tilda de incoerente al PP con su política fiscal, que cambia seguras según estén a nivel nacional, autonómico o local. Al equipo de gobierno del Ayuntamiento le piden que vaya creando un marco para poder aplicar una fiscalidad justa en un futuro, como vienen, dicen, reclamando desde hace tiempo. En esta ocasión, en este ejercicio, lo estudiarán para ver cuál apoyan. Acusan al PP de cambiar de criterio fiscal dependiendo del territorio en el que se encuentren. Hable de una subida de tasas y algún impuesto. En Castilla y León rebaje los impuestos que pagan los que más tienen y a nivel nacional nos digan que tiene que haber una revolución fiscal no solo para congelar, sino para bajar impuestos. Recuerda al PSOE que los servicios públicos no se pagan solos y que en el caso del Ayuntamiento Palentino las cuentas están muy ajustadas. Su propuesta sigue siendo que se cree el marco legal para que los impuestos y las tasas se ajusten a los ingresos de cada familia. Es una asignatura pendiente de este Ayuntamiento elaborar o tener las herramientas que nos permitan una fiscalidad más progresiva. El Grupo Socialista lleva años reclamando una herramienta informática para poder ajustar en función de los criterios de renta aquellas tasas que se puedan, porque es verdad que los impuestos vienen mucho más regulados en el ámbito de la ley estatal y se puede tocar lo que se puede tocar. En este caso, en este ejercicio, aplicarán la responsabilidad que siempre tienen, asegura, y estudiarán una a una para ver qué se apoya y qué no. En cuanto al ICIO que ellos plantean la subida, hemos visto que somos uno de los más bajos de la comunidad autónoma. Creemos que sí que hay margen de subida. Y en cuanto al IBI, que es quizá lo que más aporte los ingresos mayores que recibe el Ayuntamiento, recordar que tenemos pendiente una actualización de la valoración catastral de los inmuebles, ¿no? Que hay que empezar a acometerla. Este año, por supuesto que no. Creemos que las familias tienen, o ciertas familias, tienen sobre todo muchas dificultades para llegar a fin de mes. Y respecto a las tasas, cree que, por ejemplo, está bien congelar el precio del billete del bus porque el perfil de los usuarios no es precisamente el de personas con ingresos elevados. Bueno, pues el bus está estudiando ese documento, recuerda que se lo dieron el viernes, pero en una primera impresión, Sonia Lalanda, cree que no es el momento de subir ninguna tasa ni ningún impuesto. Al contrario, dice que el consistorio debe actuar igual que las familias. Si los valentinos equitan gastos superfluos, como salir de fiesta, el Ayuntamiento debe hacer exactamente lo mismo en vez de subir precios públicos. Y ganemos, también va a analizar mañana a fondo esa propuesta de ordenanzas. En principio se preguntan cómo es posible que el pasado año propusieran una subida de un 4% y este año con la deuda de la calle Jardines no planteen una subida generalizada. Cuestionan también que no adapten las tasas a las posibilidades económicas de cada palentino. La borrasca Beatriz, al margen de la lluvia, ha dejado fuertes vientos que han ocasionado problemas en muchos puntos de la comunidad. Son imágenes del parque y del salón. En la capital palentina las fuertes rachas han derribado ramas y el riesgo de caída de árboles en mal estado se ha multiplicado. Los bomberos de la ciudad se han visto obligados a actuar y esta es solo una de sus intervenciones de una larga lista durante el fin de semana. Y la Junta de Gobierno Provincial ha aprobado el protocolo de colaboración con la Junta de Castilla y León y con los ayuntamientos menores de 500 habitantes para la depuración de las aguas residuales. Un trámite administrativo para avanzar en este compromiso de la Administración Regional. La firma de este protocolo no conlleva en principio ninguna aportación económica, aunque sí que refleja un esquema de financiación. El 40% lo aportarían desde la Junta, el otro 40% desde la Diputación y un 20% los ayuntamientos. A partir de ahora se va a crear un grupo de trabajo para analizar las necesidades de los posibles municipios beneficiarios. Y los máximos responsables de la Administración Regional en Palencia se han reunido con la plataforma ProHospital de Guardo para abordar los problemas de atención. Ha habido algunos compromisos, se van a cubrir, aseguran las vacantes de médicos, al menos tres con profesionales extracomunitarios que podrían llegar en breve. También se ha adaptado el compromiso de cubrir la plaza de pediatría vacía desde hace meses una de las principales reivindicaciones de este colectivo de esta plataforma. En el resto de localidades de la Zona Básica de Salud se atenderá bajo el sistema de cita previa. Y se lo decíamos al inicio y celebran el aniversario de los 40 años de la Fundación Secretaria de Ojitano, que lleva menos tiempo en Palencia y han querido, Marta Caña, desmontar algunos mitos en torno al colectivo. La Fundación Secretaria de Ojitano cumple 40 años. Aquí en Palencia llevan funcionando desde el año 2003, afrontando diferentes retos como el acceso a la vivienda, la continuación de los estudios o la búsqueda de empleo. Desde que comenzaron hace casi 20 años, estos retos han ido variando y ahora el papel de la mujer o la brecha digital son algunos de los temas pendientes. La Fundación Secretaria de Ojitano cumple 40 años. En nuestra provincia llevan trabajando desde 2003 con la idea de romper barreras. Hay algunos aspectos en los que existe una discriminación más potente, como el tema de la vivienda. Hay un problema para alquilar viviendas. A raíz de la pandemia estos retos han cambiado y ahora se suma uno más, la brecha digital. Todas las administraciones se han digitalizado, entonces hay muchas personas que para obtener un papel o una documentación que antes les resultaba mucho más fácil, pues en este momento necesitan ayuda para obtenerlo. Trabajan en diferentes proyectos. Las dos líneas más importantes que se trabajan son sobre todo la educación y el empleo. Por una parte está el programa de educación para adultos, en el que el alumnado que no pudo tutelar en su momento lo hace ahora de adultos. Y los frutos de estos años los ven ya plasmados. Yo creo que cada vez hay más referentes, ya si bien sea desde el mundo de la cultura, que sí que es verdad que hay menos referentes gitanos, hasta en cualquier ámbito, en el de la enfermería, en el de la medicina. Intentan además desmontar falsos mitos, por ejemplo, potenciando la cultura. Llevamos a cabo diferentes actividades, también hemos participado en la salida cultural, como la salida del cine, salida museos, y ahí estamos haciendo también en la fundación talleres y actividades. Cuando fuimos a ver el Museo del Agua, nos lo pasamos muy bien y aprendimos mucho. Con iniciativas como esta pretenden fomentar la inclusión y la equidad. Castilla y León Televisión ha recibido el premio Alubia de Saldaña, ese municipio palentino reconoce así en el marco de la feria de exaltación del producto de la tierra la labor desarrollada por este medio de comunicación, cubriendo siempre las necesidades del sector primario. Lo hemos demostrado este año con la ampliación de nuestra programación, de programación vinculada al sector primario, con esos diez minutos que hacemos todos los días a las tres y media el campo al día, y es una apuesta por nuestras raíces. La labor de promoción que ha realizado Televisión Castilla y León con nuestro pueblo, con Saldaña, estamos muy agradecidos porque eso ha supuesto que a nosotros se nos haya conocido un poquito más que el galador que se nos otorgó por los televidentes de Castilla y León, como el pueblo más bonito de Castilla y León. La Alubia es el producto estrella de la comarca de La Vega, una legumbre especial por su sabor que pese a las dificultades, especialmente este año con la cosecha mermada por la meteorología, intenta hacerse un hueco en nuestras cocinas. Su piel fina y ese gusto tan característico han hecho prosperar a esta legumbre que en Saldaña y en toda la comarca crean empleo y dinamizan. No ha sido un buen año ni para la estrella, la blanca de Riñón, tampoco para la pinta, que han visto reducida su producción a un tercio por las altas temperaturas y la escasez de lluvia. Lo que toca ahora es sacar pecho de sus bondades en una feria que en general ha estado animada y en la que se han dado las claves para sacar todo el partido a este producto en los fogones, más allá, eso sí, de las recetas tradicionales. Se puede hacer una ensalada de alubias típica, una ensaladilla también, que podemos poner sobre una corteza de trigo, eso es lo que vamos a hacer, y luego también podemos hacer un hummus, un hummus de alubias o una hamburguesa, una hamburguesa de alubias también podemos hacer, o sea, cualquier cosilla. Como entraba ahora un plato de alubias, Alberto, muy buenas tardes. Ya te digo. Antes vamos, con lo que ha dado de sí la jornada, empezando por esa victoria del Thunder. Luego hablaremos también del plato de alubias de la Copa del Rey, que esa es otra. Pero antes de nada empezamos por el Thunder Palencia, victoria en Alicante contundente, especialmente en el último cuarto, que fue donde se abrieron esas diferencias casi abismales. 4 de 4, solo hay dos equipos imbatidos, y habrá uno desde el viernes, porque se enfrentan en el pabellón. 4 de 4 para el Thunder, solo le aguanta el ritmo la Andorra, uno de los gigantes, al que por cierto se mide este viernes en el pabellón. El triunfo de los de Pedro Rivero en Alicante fue incontestable de principio a fin. Nada de sentimentalismos de los ex. Los morados fueron cada vez a más, pero siempre con una gran intensidad defensiva en la que fraguaron su incontestable triunfo. Fue en el último cuarto cuando la distancia se disparó hasta el 54-82 final, que no refleja los momentos de cierta igualdad que hubo. El partido un poco iba por donde ellos también querían, ellos son un equipo que rebotea bien. Es verdad que en la segunda parte nosotros somos capaces de cerrar un poco ese rebote ofensivo que tienen y en la segunda parte nos cogen, creo que son cuatro ofensivos en toda la segunda parte. Y si a los cuatro ofensivos le sumamos a que hemos perdido menos balones y hemos sido capaces de compartir el balón, 18 asistencias, todo el mundo tocando el balón, pues al final eso se nota muchísimo. A nivel individual destacó el partido de Canva y la capacidad anotadora de Matt Green. El equipo colegial es muy versátil con muchos puntos de muchos de sus jugadores. De hecho, anotaron todos en Alicante. Lo dicho el viernes, viene el primer gigante. Vamos, mientras tanto, con el fútbol. Pleno de victorias en la segunda división B y tercera y pleno de derrotas en la primera regional. Pleno futbolístico, señor, en esta jornada el Palencia doblegó al Oviedo B por 2-0. Los morados ganan cada vez que marcan, hecho que han conseguido en dos ocasiones. El partido ante el filial del Oviedo lo empezó a encarrilar a los ocho minutos Merced al tanto de Abel, tras pecar de Visoñez el cuadro asturiano a la salida de un saque de esquina. Los carballones pese al 1-0 buscaron portería y pusieron a prueba a un acertadísimo Guillermo con los cambios. Los mejoró en cuanto a juego el cuadro local que lograba sentenciar el choque a cuatro minutos para el final, gracias a Mario Álvarez, el sábado de nuevo en casa ante el filial del Valladolid. Creo que somos mucho mejor equipo de lo que demostramos en momentos. Yo no lo estaba hablando ahora con el cuerpo técnico. Yo soy muy friki, luego me veo los partidos, me gustan las estadísticas. Y me cuesta pensar que este equipo hace una semana le mete un baile considerable a la Viles y que hoy en momentos no estemos bien. No creo que sea presión, porque al final la gente está con los chavales, yo creo que la gente está contenta con el equipo, pero me cuesta creer que en los partidos de casa no hemos acabado de ser el Palencia cristalítico que yo quiero. Sin embargo, en Curuso sí, en Torrala Vega también, en Avilés también. En tercera, primera victoria a domicilio del Palencia el Miranda de Ebro, con goles de Chopi y Aluca de penalti para derrotar al filial rojillo de Jonathan Prado por 1-2. Otro filial cayó ante un equipo palentino, concretamente el Numancia B, que cedía 3-2 ante el Becerril en el Mariano Aru. Segundo triunfo consecutivo de los morados en esta ocasión, con goles de Cuco, 20 milla y blanco de penalti. La única derrota fue la del club internacional en la división de honor juvenil, cayendo en Fuenlabrada por 3-0. Todo fue mal desde el comienzo, dado que se presentaron a jugar a Fuenlabrada cuando el partido era el moraleja del medio. Los amarillos tienen ahora dos rivales directos en casa para salir del descenso. Tiene tela la historia esa, irse a un lugar donde no se jugaba el partido. Y estamos viendo las imágenes en la cafetería de Agropal, patrocinador del Palencia Cristo Atlético, en el momento que salieron las bolas que emparejaban al conjunto morado frente al Ibiza de la segunda división. 12 o 13 de noviembre será el enfrentamiento a partido único en la balastera. Por cierto, entre los jugadores se han hecho una porra. A ver a quién le tocaba y le tocó a Miguel. Ahí lo tienen precisamente, a la derecha. Se llevó 54 eurillos por acertar el rival en la Copa. Insisto, 12 o 13 de noviembre en la balastera. El Ibiza. Acabamos con el resto de la actualidad. Deporcil Guardo sumaba su primera victoria de la temporada al ganar en Burgos al Juventud por 2 a 7. El triunfo guardense se cimentó en la primera parte con un parcial de 1-4. Derrota del grupo Imapa Filipenses ante el filial del Bilbao por 67-77. Tras un primer cuarto igualado, los vizcaínos abrieron hueco en el segundo. La reacción colegial en los últimos 10 minutos fue insuficiente. Pizzeri a la nona balopal empataba ante el Santoña en casa. Meritorio punto ante un aspirante al ascenso. Quesos Cerrato Fuentes Carrionas tuvo el triunfo en su mano pero se bloqueó en los siete minutos finales para acabar cediendo por 23-24. Colina Clínic sumó su tercera victoria del curso tras vencer en el Bierzo por 14-38. Hoy, para comentar este partido y esta ilusionante temporada, estarán en la jornada su presidente y su entrenador. Pues será a partir de las 4 y cuarto de la tarde. En un instante. Hoy tengo alubias, así que a las 4 y cuarto. Pues nada, a correr. Y de cara a mañana, fuertes rachas de vientos y también precipitaciones en toda la provincia. Mañana martes continuamos con inestabilidad en la provincia de Palencia. Va a ser una jornada marcada por las fuertes precipitaciones en toda la provincia de Palencia. Cielos completamente cubiertos, tormentas de carga eléctrica, sobre todo en la montaña palentina, donde además las mínimas caen hasta los 5 grados en localidades como Aguilar de Campo. Las máximas se recuperan a medida que avance la jornada. Pueden alcanzar en torno a los 16-18 grados, pero va a ser en general una jornada pasada por agua. También en la zona de la Vega, en la zona de la Valdavia, con cielos cubiertos y precipitaciones fuertes. Chubascos, las nubes, van a ser también las protagonistas junto a esas lluvias durante toda la jornada, con temperaturas apenas sin cambios. Entre los 7 y los 19 grados de máxima, también en la zona sur de la provincia. Esas máximas van a seguir siendo suaves, aunque por la mañana hará fresco, con temperaturas en torno a los 8-9 grados, también en la zona sur de la provincia, donde no se olviden el paraguas, porque durante todo el día va a llover también en los entornos de Valencia capital y en el Cerrato. En esta zona, las máximas pueden alcanzar en las horas centrales del día los 21 grados. También en Valencia capital, máximas de 21, mínimas de 9 y precipitaciones, especialmente por la tarde, aunque durante todo el día tendremos cielos cubiertos. De cara a los próximos días, la inestabilidad seguirá siendo la protagonista con cielos cubiertos y chubascos dispersos. Un año más, la Diputación vuelve a convocar el Certamen de Narración Deportiva. La institución busca aprovechar el deporte y todos sus valores para que los jóvenes escolares se acerquen también a la cultura y a la literatura. Hay distintas categorías en función del curso y los trabajos en concursos se entregan en el propio centro educativo. Las actividades turísticas de la provincia continúan durante octubre. La institución sigue poniendo en marcha algunas como navegando por el Canal de Castilla, recorriendo la provincia en seis rutas o viajando al centro de la cueva. La Villa Romana de la Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el Antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del Taller de Organería y Arte Acitores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. Más información a partir de las 8. Muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!